Mayor rendimiento físico, mayor concentración, mayor quemador de grasa y rápida hidratación. Dos en uno, hidratación más energía. Rehidrata tu energía con Reactor 8. Gracias por continuar junto a nosotros. Vamos a hacer un préntesis a la información deportiva que gana todo deporte porque necesitamos llenarnos de las mejores energías positivas junto a Reactor. Pero también con una sorpresa especial porque hoy nos visitan personeros precisamente de Reactor residentes a nivel nacional desde Santa Cruz de las Sierras porque hay novedades y bueno, algo más para que la gente pueda llenarse de las mejores energías positivas. Tenemos visitas acá en el centro número uno del programa. Buenas tardes, bienvenido a Covija en primera instancia y al programa con una novedad que nos presenta Reactor. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por la invitación de estar acá en tu programa a todo deporte. Bueno, nosotros estamos visitando Covija a nuestro fiel consumidor, en este caso con novedad. De la misma familia de Reactor, que es el energizante que ustedes ya conocen, que lleva más de tres años acá en Covija. Estamos con el producto Reactor 8. Una bebida dos en uno. Contiene dos beneficios en uno. Hidratación más energía. ¿Qué es Reactor 8? Es un hidratante que lo consumen los deportistas, personas que practican algún deporte, que necesitan hidratarse porque, bueno, están transpirando y tienen algún cansancio físico para hidratarse. Energía también proporciona porque tiene una dosis de cafeína. Y lo más importante, que no tiene ninguno de los otros productos que hay en el mercado, la L-carnitina. Los deportistas deben saber de qué estoy hablando. La L-carnitina transforma la grasita que tenemos acumulada en el cuerpo en energía. A la vez, te ayuda también a bajar de peso. Es un producto que viene en dos presentaciones de sabor mora, sabor frutos tropicales, contenido 600 ml. Acá Marcelo, responsable de marketing, va a dar algunas especificaciones con respecto al precio y dónde lo podemos comprar. Muy bien, Marcelo, por favor, gracias por estar nosotros acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a toda la población de Cobija. Bueno, indicarles a todas las personas que pueden pasar por todos los puntos de venta de la ciudad a pedir este producto. Lo pueden encontrar el Tapa Roca, que es esta presentación que tenemos acá, en 8 bolivianos. Y el Tapa Sport, que es con piquito para las personas que hacen deporte, para los que andan en moto, para darle mayor facilidad al momento de tomar el producto, pueden encontrarlo a 9 bolivianos. Como la licenciada decía, es un producto que tiene 600 ml, tiene mayor cantidad que cualquier competidor del mercado y está en dos sabores, mora azul y frutos tropicales. Además, tiene tres beneficios. Rehidrata, da energía y tiene L-carnitina, que transforma la grasa en energía. Damos el número de teléfono, por si usted todavía no lo tiene en su punto de venta, el número de teléfono para pedido es el 729-14966. Repito, 729-14966, si usted desea hacer algún pedido del producto, para tenerlo en su punto de venta y poder ofrecerlo a toda la población. Muy bien, licenciada, pegando ya muy fuerte en el mercado nacional también, porque los deportistas... Gracias. Vamos a probar acá, porque nosotros también necesitamos llenarnos de las mejores energías para poder rendir en un 100% como ya es característica acá en el programa. Nosotros lo rendimos así porque estamos junto a las familias Reactor y hoy junto a... Reactoray. Reactoray, muy bien. Y lo lindo del producto es, bueno, si usted no quiere consumir una bebida carbonatada, ¿por qué? Porque no le gusta el gas, esta bebida no tiene gas, es un hidratante. Y acá con el calor que hace en cobija, entonces es lo ideal. Yo en este momento estoy transpirando, la verdad que está el calor muy, muy, muy que se siente, entonces como que me da sed, me rehidrato. Buenísimo. Y los deportistas van a poder rendir en un 100% también. Con seguridad que les va a encantar, sabor mora, ya lo saben, y sabor frutos tropicales. 600 ml a tan solo 8 bolivianos, el tapa roja y el tapa sport para los deportistas a 9 bolivianos. Muy bien, adquiéralo ahora mismo en la tienda más cercana de su barrio para poder rendir en un 100% los deportistas y el envase bien cómodo que usted lo lleve en la mochila, en el bolso, en la mano, ahí para realizar los entrenamientos correspondientes. Gracias por visitar Bajaco Vija, el programa, y esperemos que, como lo está haciendo ya, pegando fuerte en el mercado acá en Covija. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a los consumidores y los invitamos a que pasen a cualquier tienda de barrio a consumir el producto. Muchas gracias. Muy bien, y nosotros acá nos quedamos con la familia de Reactor y Reactor. Reactor e Incluso, que a partir de ahora esté junto a la familia de la Red Unite. Nos vamos a una... Y al retornar tenemos más información deportiva, por supuesto, con Reactor. Y al retornar tenemos más información deportiva, porque ahora está muy cerca. Entonces, keep going.